Me firme despacio Ya está Ahí estaba trabajando para el día de la madre para consentir Quiero ver el día el padre que guasanga vamos a tener aquí que hay patas de menudo algo así para arriba los dedos pero asaditas se van a ir con uñas pero uno feliz si, si, así tiene que ser la vida ya están los regalos para el día del padre con unas grandes colimas como así con una gran chonga en la cacha para el día de la madre una joyita bien bonita igual va el trabajo de ella si, y este es diferente si, así es como está ahorita en el pueblo pero le digo a Mariela que todo está tan tan o sea es bonito pues vieron un flore se nota como la feminidad que hay han salido unas plantas como plantitas como que son vivas como en volados pero son artificiales no las viejas se nota aquel sentido prevenido en lo que se va a comprar para mi mamá si, es que se lo merecen las viejitas al cien, al cien como dijo la canción andamos por mi hijo que pasa con que intenciones me están dando a usted con intenciones se lo coma hay bueno que ellos ahorita está la guía vaya miren aquí tenemos ya chas 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 dios miren como le llaman allá en México le llaman pico de gallo aquí tenemos aquí tenemos zanahoria y aquí tenemos el famoso culantro y así se va a ir ahí está comiendo el olor espaldilla del padre espaldilla del pavo aquí tenemos ya todo esto miren que lleva como de todo pues no se como decirle lleva cebolla quisiera hacer una salsita en un volado como que es de peña por cajeto como le llaman algún día vamos a tener uno de ajo no me sigo acostado y de que estaba tras vueltas vaya entonces entonces la niña Bertita ahorita la tenemos en camarino descansando porque ella no puede trabajar entonces ya le tienen miren miren que creen que ya se durmió en la hamaca la niña Berta como este día como este día ella pues le dimos así que no hiciera nada le voy a ir a poner la hamaca pero yo no quiero pleito después pasa agua 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 ay no hombre aquí está la niña Berta miren bien dormida me tienen esta agua cocinera que hoy teníamos que haber contratado una cocinera una cocinera y la niña Berta le gusta tortear porque a ella les abunda la tortilla y estas bichas ya tres hubieran hecho de allí niña Berta y siempre pelean eso niña Berta sí pinca quien�로 mas preferido nadie faller fe차 chico frio ah ¿Quién es Juliano más preferido? Nadie ¿Dónde está bebé? Carita de Huicicilo Está este... ¿Cómo es? ¿Firuliche? ¿En garro? Si con frijol Miren mi linda gente, aquí están las tortillitas Ya miren Van a dar punto, miren Miren qué belleza Tortillita Miren Lindura, ¿verdad? Para el que quiere unas tortillitas calientes con su pedacito cuajadita, bienvenido ¡Bienvenido! Leche, pedacito y queso ahí Magia de oriente Ay, cari Cuando le diga yo a Nahum Vamos a ir a Nahum le diga Y demuestre que Que no solo los quesos son los únicos buenos que vienen de oriente le diga yo Porque él te da bien aguantar Esto y esto hagan, decía Vamos acá a la otra mesa Voy a ponerlo de mapa Mmm ¿Qué pasa? Ay, yo no sé Yo no sé qué hacen allí Está con todo ese jueguito, Rami A ver qué le ayuda aquí Eso No le va a tirar la otra bolsa Dos tineritas Alegásele Bien va Pero también con una parrilla Pero ya se le van a estar como Vamos a dejar un garrobo aquí asado ahorita Un tacuachín Unh Unh Miren esa cadena En el otro día vamos a saludar Todas las Nos acordamos de los nombres Si hay bastantes Hay bastantes Crees que la mayoría que nos ven son Hembras o varones Ya vamos a checar ahí el pronóstico Ya ven Porque allí informa De donde lo ven Cuantos Niños Estados Unidos Estados Unidos y México Van bien encascados Los viejos Esto está terry Esto está terry Depende de lo que pese Miren para llegar a comprar Esos voladitos nos hemos echado Aproximadamente tres horas Después me fríen Esas tucitas porque hablan Que me gustan Tres horas rezagados En el tráfico ¿Tucas? Sí Después me fríen Esas tucitas Antes de la cuentiorra Hey nene Pero yo iba rebañadito De sudor Y aquellas camisas El zumo Y el tufo ¿Cómo no le iban a atender rápido Porque acá los del aire acondicionado? Es bueno para ti Yo les digo Vieron lo que hemos pasado Para llegar a venir hasta aquí Y ya les contamos Ay mi niño Me decían Y miren Si vienen más luego No habían Ustedes van a llevar Pero recién traídito Ni congelado Estaba Para besar Le digo Yo quería congelado Para besar Le digo Ay Dios mío Uff ¿Puedes llegar aquí Mario en frente? Para que lo ponga René ¿De cadena? Ajá Como de Así ¿De cadena? Miren Pónganle la anilla verde Como de rey Ajá Ajá Este es lo más rico Que puede haber en la vida En la viva Uff Va entonces Ya el juego Ya está listo Y Vamos a ver Qué hacemos Ahorita Porque Creo que le vamos a dejar Más carbón Porque no Lo vamos a alegar ahorita Vamos a ver ahí Lo vamos a ver Al próximo Mi gente Sigan viendo Porque esto va a estar Pero reñido Ya los invitados Vienen ahí por Acajutla Y acá Llegando al aeropuerto De San Sebastián